Yo moriré por todo lo que vive, por todo lo que existe y ha existido y viviré aún dentro de la muerte por lo que nace y lo que no ha nacido. Yo viviré por todo lo que muere, imperceptiblemente en el olvido. Sabiendo como sé y aún muriendo, soy el verdugo de mis asesinos. Matar es fácil y vivir difícil, acuesto el riesgo de vivir y vivo con el decoro de mi puerta abierta. Porque la muerte es breve, pero existe de un modo fácil, aunque contenido por los motines de la primavera. Matar es fácil y vivir difícil, acuesto el riesgo de vivir y vivo con el amor. En el decoro de mi puerta abierta, porque la muerte es breve, pero existe de un modo fácil, aunque contenido por los motines de la primavera. No sé quién va a morir o estar naciendo, pero por si la muerte estoy en pena.